Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Informe T13, viernes 5 de enero, la primera semana del año que se ha pasado muy, muy rápido. Y bueno, nosotros partimos las informaciones en esta tarde revisando nuestro sitio web t13.cl porque el actor de Hollywood, Christian Oliver, protagonista de películas como Speed Racer y Valkyria y parte de Indiana Jones, falleció junto a sus dos hijas de 10 y 12 años luego que se estrellara la avioneta en la que viajaban contra el mar. Esto fue cerca de una isla del Caribe. La nave se dirigía desde la isla Granadina de Vecchia a Santa Lucía. Sin embargo, por razones que se investigan, se perdió el control y terminó por caer al mar con este fatal desenlace. Bueno, todos los detalles los puede revisar en nuestro portal de noticias t13.cl Nosotros continuamos con las informaciones.